Por fin hemos podido disfrutar del esperadísimo firmware 4.50 para PlayStation 4. Gracias a esta nueva actualización, que añade una gran cantidad de novedades, se incorpora el ansiado modo optimizado, que es como se ha llamado en España, al que hasta ahora conocíamos como modo Boost. Gracias a esta mejora, que es exclusiva de PlayStation 4 Pro y que por lo tanto no pueda ser utilizada en PS4 normal ni Slim, es posible mejorar el rendimiento de títulos que fueron lanzados antes de PS4 Pro y que no han recibido hasta ahora ningún parche de actualización. Estos parches para PlayStation 4 Pro no eran obligatorios y por lo tanto dependía de cada desarrolladora el optimizar o no el rendimiento de sus juegos antiguos en esta nueva consola. De esta forma, ya que muchos optaron por no perder el tiempo ni el dinero en actualizarlos, este modo optimizado permite mejorar estos títulos y aunque no de forma tan eficaz como un parche Pro creado en exclusiva para cada videojuego, los resultados son sorprendentes. Para activar el modo optimizado simplemente tendremos que ir a Ajustes, Sistema y Activarlo, teniendo que reiniciar el juego en caso de que esté en funcionamiento. De base, simplemente activando el modo, se mejora la tasa de fotogramas por segundo, se suavizan los modelados, se reduce el popping y mejoran sustancialmente los tiempos de carga. ¿Cómo lo consigue? El hardware de PlayStation 4 Pro es bastante más potente que el de PlayStation 4 normal y Slim y aunque el modo optimizado no hace uso de toda la potencia de la GPU, sí que aprovecha casi plenamente la mayor velocidad de reloj de la GPU, de la CPU y de la memoria RAM. Poniéndonos un poco técnicos, la tarjeta gráfica de PlayStation 4 Pro tiene una potencia de 4,2 teraflops frente a los 1,84 de los modelos normales. Además, la CPU AMD Jaguar de 8 núcleos funciona a 2,1 GHz en PlayStation 4 Pro frente a los 1,8 de los modelos estándar. Por último, la memoria RAM de PlayStation 4 Pro y de las normales son 8 GB GDDR5, sin embargo, en la versión Pro tiene una tasa de transferencia de datos de 218 GB por segundo frente a los 176 de los modelos normales. Más allá de esta lluvia de datos, lo importante es que títulos como Assassin's Creed Unity, que mostraron problemas de rendimiento desde su lanzamiento, mejoran ahora considerablemente su tasa de fotogramas por segundo para mantenerse casi estables en los 30 FPS que están bloqueados en la versión de PlayStation 4. Es importante este dato porque muchos juegos llegan a PlayStation 4 capados a 30 o a 60 y pese a incorporarse a este modo optimizado no van a poder superar esta barrera, ya que para ello se requeriría de un parche específico para cada videojuego. De esta forma, otros títulos como Sleeping Dogs, que también mostraban problemas de rendimiento, ofrecen ahora una mayor estabilidad, mejores tiempos de carga y un mejor suavizado, aunque no se notan tanto estos cambios en las fases de conducción. Otros títulos como Star Wars Battlefront también consiguen ahora llegar sin problemas a los 60 FPS, consiguiendo ese empujón extra que tanto necesitaba el juego en PlayStation 4 para ser totalmente estable. Otros juegos como Bloodborne también se han visto beneficiados por el modo optimizado, porque aunque el juego está capado a 30 FPS, se ha conseguido una mayor estabilidad incluso en las zonas más complicadas. Además, se han mejorado los tiempos de carga, algo que también es muy evidente en títulos como Destiny. Pero también encontramos títulos que han mejorado significativamente su rendimiento gracias al modo optimizado, principalmente porque no tenían capada la tasa de fotogramas por segundo. Seguramente el caso más evidente es el de Project Cars, que gracias a este modo ha mejorado entre 15 y 20 FPS su rendimiento. Algo parecido sucede con The Witcher 3, título que tenía un rendimiento poco estable en consolas y que ahora consigue mejorar el frame rate, suavizando también los modelados y reduciendo considerablemente los tiempos de carga. Sin duda, este nuevo modo es un verdadero regalo para los compradores de PlayStation 4 Pro, porque aunque no es un salto muy importante y no repercute igual en todos los videojuegos, hablamos de una mejora significativa a coste cero. Y aunque Sony ya ha indicado que algunos títulos pueden presentar problemas, hasta ahora todo lo que hemos podido probar ha mostrado una gran estabilidad. Faltará por ver si finalmente Sony se decide por liberar toda la potencia de la GPU para hacer todavía más interesante este nuevo modo optimizado.